Buenas tardes, hermanas. Me alegro que están en esta llamada. Hoy es miércoles julio 6 y vamos a platicar de la tema que Jehová es mi roca. Vamos a platicar de ese tema hoy, pero antes de comenzar quería invitarlas y los que están escuchando en YouTube. Gracias por escuchando este mensaje. Amor, que les toque su corazón, que les hagan un cambio en su vida, en su alma, en su camino con el Señor, que se fortalecen y que caminen más cerca que él. Y antes de comenzar voy a empezar en oración. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Señor, te pido, Espíritu Santo, que te manifiestes sobre esta llamada. Que los des a palabra, Señor, que me des todo lo que tú quieres que sépanos, Señor, que salga de tu boca, Señor. Toma control sobre mis pensamientos, Señor. Ayúdame, Señor. Hablar en español, Señor, que este mensaje lo entiendan, Señor. Tú das control sobre mi lengua. Te adoramos, Señor. Te pido que hagas un cambio después de esta llamada, Señor, que los pongas a meditar en tu palabra lo que dijiste, Señor. ¿Qué significa ser nuestra roca, Señor? Es lo que queremos, Señor. Quieres que tú seas nuestra roca, Señor. Quieres que siempre se trate todo de ti, Señor. Todas nuestras conversaciones, todo nuestro camino, Señor. Exaltar tu nombre, Señor. Te amamos, te queremos, Señor. Y por todo lo que estás haciendo, toca a mis hermanas, Señor, y todos los que no están en esta llamada, Señor. Te pido que los bendizcas, Señor, y que los cuides. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a hablar que Jesús o Jehová o Jehová es mi roca. Vamos a estar en segundo Samuel 22. Esta canción es una canción que David hizo que se llama la canción de liberación. Ok. So, vamos a ver poquito en ese versículo segundo Samuel 22. Mi Dios es mi roca en quien me refugio, que me escudo y el cerno de mi salvación, mi altura y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Ok. So, aquí está diciendo David, ¿verdad? Está haciendo declaraciones. Ok. So, él está hablando de declaraciones aquí, lo que está diciendo él, ¿verdad? Que él es su roca. I don't know how to say it in Spanish. I'm going to say it in English. My rock, my fortress. Son ocho declaraciones. My rock, my fortress, my deliverer, my shield, my refuge, my savior, my salvation, my strongholds. Ocho declaraciones está diciendo aquí David, ¿verdad? Que él es el que lo protege también del hombre de la violencia, ¿verdad? Que él es nuestro escudo, ¿verdad? Que él los cuida, él los guarda, ¿verdad? Que él los da todas las cosas que necesitamos, ¿verdad? Que él los soporta, que él los da un divino refrescante, ¿verdad? Él es el que los da soberanía en todas estas cosas, ¿verdad? Él aquí le está aclamando y creyendo pues que Dios está declarando quién es su Dios, quién les da liberación, ¿verdad? Entonces todas estas cosas los debe de ayudar a tener esperanza, ¿verdad? No nomás en vida interna, pero también aquí en la tierra, ¿verdad? Tener esa felicidad, ese gozo que Dios, quién es Dios para ti, ¿verdad? En realidad él te salva de todo peligro del enemigo, dice la palabra, de todos los protege. Yo cuando estaba en Nogales, estaba platicando con mi esposo y siempre que le digo lo que, todo lo que estaba pasando en Nogales este fin de semana que estaba lloviendo, se pone a reír porque me dice, ay, no me puedo imaginar como que lo, tu cara, tu expresión, porque a mí no me gustan los animales, like los crickets o los, me da hasta comenzar, no me gustan. So, en este fin de semana, mire escorpiones, mire black widows, mire un centipi, un menipi, mire un latijo que se me era bien extraño, estaba grande, mire otro animal que tratamos de matar, que tenía la cáscara bien dura y lo trataban de matar, matar y no se moría y ella pensó que lo mató, entonces yo estaba atrás tendiendo la ropa y estaba caminando. Estaban saliendo animales de todas las partes, hasta una, una de las, de las, de las, de las, de las, de las, un, un alacrán lo mordió, la mordió, eran como las dos y media de la noche, me están tocando, cuarto, me dice, pastora, pastora, le mordió un alacrán a, porque estaba la abuelita allí, que era su nieta, a mi nieta, tenemos que llamarla al hospital, tenemos que ir al hospital, tenemos que ir, y estaban panaqueando ellas, verdad, le dije, no, 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 le dije, no, en el nombre de Jesús, yo dije, thank you Jesus, le dije primero, thank you Jesus, gracias Jesús, gracias Jesús, no, en el nombre de Jesús, ella está sanada, no le va a pasar nada, y no, que, que, que gente se muere, no, eso no se va, ella no se va a morir, no se va a morir, va a estar bien, en el nombre de Jesús, aplico la sangre de Jesús, no se va a morir, y ya están todos buscando ese, ese alacrán, y me dijo que estaba grandote el alacrán, y estábamos toda la noche buscándolo, y le miré la mano, y sí, se miró que estaba el piquete, y se le estaba hinchando, yo orando por su mano, le dije, en nombre de Jesús, tú estás sanada, y yo oré por ella, y le dije a la abuelita, no, no vamos a paniquear, no vamos a paniquear, Dios está sobre todo esto, yo, Dios la va a sanar, yo sé, yo creo, por fe. Entonces, me dije, ponte hielo, y ya se cambió de cama, y buscamos el alacrán, no lo encontramos. El otro día, el otro día, yo estaba en la cocienda, barriendo, y qué creen, salió un alacrán, y yo tenía huarachis, porque todo ese fin de semana puse huarachis, no me puse tenis, so, me puse huarachis, y ahí estaba yo tratando de matar, y corren bien recio, rápido, que corren, y yo matándolo, 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 y corriendo, y corriendo, y yo, ah, gritando, y por eso mi esposo la hace, ay, me encantaría estar ahí. Entonces, vean los animales, hay peligro, ¿verdad? Yo le estaba diciendo a Dios, allá afuera, cuando estaba en hogar, les dije, Dios, yo sé que me estás tratando de enseñar algo, yo sé, todos esos animales no me gustan, Señor, no me gustan, no me gustan, hasta ustedes, una de ustedes, saben mi testimonio, que a mí me mordió, me picó, ¿cómo se dice, picó, verdad? O me mordió, me mordió una víbora también. Entonces, digo, Dios, yo sé, yo sé que me estás enseñando, hasta mi salida, cuando me iba ahí en hogares, había un baby centipede, chiquitito, con muchas patitas, así corriendo, y le dije a mi esposo, mátalo, mátalo, le dije, déjalo, está chiquito, no, mátalo, mátalo, le dije, los va a picar, mátelo. Y había uno de many pigs que estaba grabando, no lo quise mirar, pero lo miré cuando ya estaba, ay, seco, anyway, yo le dije, no, no los va, no va, vamos a tener miedo de esos animales, Dios los dio control sobre todos esos animales, no hay que tener miedo, ¿verdad? En veces hay situaciones malas y queremos pensar primero lo peor, ¿verdad? Yo sé que no me gustan esos animales, pero yo estaba declarando, ella, que iba a ser sanada, que iba a haber paz, que no, en la noche yo oraba, Señor, esos animales ya no los van a atacar, no los van a atentar, no los van a, no se van a acercar, no los van a hacer daño, ¿verdad? Siempre así diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es mi roca, ¿verdad? Yo creía que, que no les iba a hacer daño. En Salmo 61, 2, dice la palabra ahí, pues, que Cristo es la roca, ¿verdad? Que, que los guía a la roca, que él es más alto que los otros, ¿verdad? Por eso tenemos que levantar nuestro llanto a Dios, porque Dios es alguien que podemos depender, él es nuestra roca, ¿verdad? Él es el que los, los ayuda en todas esas situaciones, ¿verdad? En Salmos 18, ¿ok? Léanlo, lean Salmos 18 despacito, ¿ok? En Salmos 17, Salmos 17, perdón, Salmos 18, 17, dice que él los liberó del enemigo y todos los que los odiaban, ¿verdad? Y porque ellos estaban más fuertes que yo. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital, yo pensé, toda la familia de mi ex pensaba que estaban contra mí. Hasta en veces mis familiares también estaban contra mí, pensaba que eran cienes y nomás yo sola, porque no sentía que, que tenía ayuda o apoyo, ¿verdad? Y pues yo miraba pues las palabras que decían, eran negativas, siempre atacándome y pues la situación ya estaba difícil para mí, porque mi hijo estaba enfermo, pero yo me sesoní en Dios, él era mi roca, yo leía los Salmos y yo le decía a Dios, dame liberación de mis enemigos, ¿verdad? Porque hay muchos contra yo, ¿verdad? Pero en, 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 en Salmos 18, 21, dice, porque yo, pues, yo, yo guardé todas las mandas del, de Yahweh, de nuestro Señor, ¿verdad? No me porté mal con ellos, ni, ni contra Dios, ¿verdad? En el versículo 28 dice que él, él, él es la luz, ¿verdad? Yahweh es mi Dios que me, que es la luz en las, en mis tinieblas, ¿verdad? En la escuridad, ¿verdad? Dice en el 27, que él me, que él da liberación los que son, los que son humildes, ¿verdad? Y los que no son, ¿verdad? Dios los va a bajar, ¿cómo se dice? Afligidos. Afligidos. Él los va, él los va a ayudar, ¿verdad? Él los va a dar liberación, dice en el 8, él los va a, los va a dar liberación de nuestros enemigos, ¿verdad? Vamos al, él los va a levantar, él los va a ayudar, la gente que está contra los otros, ¿verdad? Si hay un hombre que los quiere traer violencia o atacar el enemigo, ¿verdad? No estoy hablando necesario, así, no físico, en el hombre, pero espiritualmente también, ¿verdad? Porque yo sentía, porque yo estaba en una situación ya, pues, muy débil, y toda la gente venía contra de mí, ¿verdad? Pero yo, mis ojos los puse en Jehová, él era mi roca, yo nomás trataba de enfocarme en él, hasta yo a veces cerraba la boca así, bien fuerte, así con mi, mi boca la cerraba fuerte, no abría la boca porque no quería decir nada mal, porque yo estaba en una situación desesperada, y fíjate que Dios sí me ayudó, me ayudó en esa situación, porque no quise tirar piedras, no, no, no hice nada, pues, para, para, en realidad, lastimarlos, pero sí estaba bien aflectida, pero Dios me guardió en ese tiempo. Ahora les pregunto, ¿de dónde viene tu ayuda? ¿De dónde viene tu, dónde viene tu ayuda? Tu, ¿cómo se dice? Rescate, tu, rescate, ¿de dónde viene tu rescate? Y si, si ustedes, si se han humillido abajo de los ojos de Dios, ¿verdad? O ustedes han tratado de controlar o manipular las situaciones, ¿de dónde viene su ayuda? Porque en veces en situaciones, cuando viene la primera cosa que queremos hacer es atacar, ¿verdad? Queremos defenderlos con palabras para lastimar, especialmente cuando estamos lastimadas, ¿verdad? Queremos tirar esas piedras, ¿verdad? Pero aquí David lo está enseñando en este, en segundo Samuel 22, una canción, pues, de liberación, donde en el tiempo que él estaba estresado, cuando Saúl lo estaba tratando de matar por años, no me acuerdo cuántos años, 20 años o algo, no me acuerdo, pero muchos años Saúl lo estaba tratando de matar, ¿ok? Y él se sentía, pues, que todos estaban contra de él, pero es una canción que él está diciendo, porque Dios, él sabe quién lo estaba ayudando, él sabe quién es su fortaleza, él sabe quién es su esperanza, él sabe quién es su refugio, ¿verdad? Él sabe quién lo rescató, ¿verdad? Él sabe quién él dependió, ¿verdad? Y la historia era en Jehová, el dios es el que le ayudó, aquí David está diciendo sus declaraciones, segundo Samuel 22, 22 a 20, segundo Samuel 22, 29 a 31, segundo Samuel 22, 29 a 31, dice, porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbra mis tinieblas, el Señor alumbra mis tinieblas, pues contigo apastaré ejesitos con mi Dios escarale murales. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrosolado es la palabra del Señor, Él es escudo a todo lo que el Señor, Él se acogen, acogen. 29 a 32, dijo. 29 a 31. Ok, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Un poquito diferente del mío, dice. Aleluya, gracias hermana. Entonces, pues aquí miramos, ¿verdad? ¿A quién busca David? Aquí está diciendo sus declaraciones, ¿verdad? ¿Quién es Dios para él? Que Él alumbra, ¿verdad? El camino, Él le da la luz, ¿verdad? Él le da la luz, la luz en el, en tinieblas, ¿verdad? Cuando hay oscuridad, Él le ayuda en el ejército, ¿verdad? Él, Él, Él está ahí presente. Tenemos que decir esas declaraciones en nuestra vida, en nuestro tiempo, cuando están las cosas difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿quién es tu refugio? ¿Y quién es tu protector? ¿Verdad? ¿Y a quién le llamas tú primero para ayuda? ¿A quién corres tú primero para ayuda, verdad? Para mí, yo voy con Dios, ¿verdad? En Preveros 31, 32, dice, bueno, ya le dimos 31, 32. Pues, ¿quién es Dios fuera el Señor y quién es roca sino solo nuestro Dios, ¿verdad? Solamente hay un Dios, solamente hay uno que está en control y sobre todo, no nomás es cuando lo queremos algo de Él porque queremos que los dé bendiciones o queremos favor, ¿verdad? Él es nuestro Dios para todos, los fijamos como David para todos le clamó, ¿verdad? No hay otra manera, solamente es Dios, ¿verdad? David nos toma, si leemos estos versículos, él no toma crédito por lo que Dios los sacó. No le da ese crédito a David ni a su gente, les da el crédito, le da toda la gloria al Señor, ¿verdad? Él sabe que Dios es el que es el alfa, el omega, el principio, el final. Él se expresa su dependencia en Dios, ¿verdad? Entonces, los otros, unas preguntas les digo, les pregunto. ¿Ustedes tienen corazón agradecido a Dios para darle gracias? ¿Ustedes buscan los deseos de Dios o lo que diga Dios o como dice Dios o tratamos de hacer de nuestra manera, su corazón? Entonces, siempre está preparado para dar alabanza de todas las cosas buenas que él ha hecho, ¿verdad? En veces no tenemos ese corazón preparado para darle gracias o si estamos en las malas o estamos aplicados o estamos deprimidos. Muchas veces nos hace más fácil nomás pedir que parar y darle primero gracias por todo, ¿verdad? Por las buenas y por las malas. Además, como les dije, con esa muchacha le picó el alacrán y estaban paniqueando todos, ¿verdad? En vez de pensar a llamarle a Dios, se enfocaron en la situación y paniquearon, ¿verdad? Y están diciendo, no, que gente se muere por esto, vamos a llevar al hospital. Luego, luego, paniquearon en esa situación. Yo entiendo que es un proceso, pero ¿de dónde? ¿Qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos, verdad? Seamos agradecidas también por esas situaciones, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Hay que pensar en detalles así pequeños, ¿verdad? Dios, David se conocía de un hombre atrás del corazón de Dios. Es lo que David lo conocían, ¿verdad? Dice la palabra, que un hombre que estaba atrás del corazón de Dios. Porque David le sabía llorar a Dios. David sabía orar y dar sus oraciones y peticiones y suplicaciones y cantarle a Dios, ¿verdad? Él sabía depender en Dios. Él sabía cómo buscarlo, ¿verdad? Él le bailaba a Dios. Él sabía bailar. Él sabía tocar música. Leemos los salmos. Miramos cómo él llora con Dios cuando está aflictado. Miramos, pues, que le da gracias al Señor. Y también cuando él se cayó. Miramos también en Salmo 51, que es lo que él hizo, ¿verdad? Un corazón arrepentido, ¿verdad? Con mucho clamor y llorándole. Pues, que él ha pecado contra Dios, ¿verdad? Un corazón y una persona humilde, ¿verdad? Entonces, hay que aprender de David. Hay que dejar que los de, ¿cómo se dice inspire? Que los de motivación. Motivación. That's what I was going to say. Thank you. Los de motivación a seguir con, aprender cómo David suplicó y cómo lloró, cómo lo adoró, cómo oró, cómo bailó, cómo buscó de Dios en todas partes de su vida, ¿verdad? Hay que aprender de él y tener un corazón y buscar cosas de Dios, ¿ok? En veces nomás le damos gracias a Dios cuando nos pasan las cosas buenas, ¿verdad? Y claro, claro, y debemos de darle gracias, pero también hay que darle gracias al Señor cuando no va bien las cosas, ¿verdad? Porque hay algo que nos quiere enseñar, a lo mejor son pruebas también, son pruebas para los otros, porque las pruebas son para ver si, a ver si podemos, a ver si él los puede tener confianza en esa situación, ¿verdad? A depender en él, ¿verdad? En veces también es, los quiere enseñar a ver cuando estamos sufriendo, a ver si podemos aguantar y no dar, no tirar la toalla o darle la espalda a él, ¿verdad? Y en veces también pues quiere que nuestro fe crezca, ¿verdad? Entonces hay mucha razón, ¿verdad? También quiere dar prueba a nuestro corazón, porque en veces le cantamos a la panza, Jesús toma todo control, te amo, te amo, lo que tú quieras, aquí estoy, aquí estoy disponible, y luego ¡pum! viene la prueba y no la pasamos, ¿por qué? Porque se nos olvidó la canción que cantamos, ¿verdad? Se nos olvidó la canción. Entonces vamos a ir a Isaías 42, 13. If you get there before I do, you can read it. I have a new Bible, so pages are sticking. Bueno, Isaías 42, 13, pues dice que lo voy a decirlo en español con mis palabras, mientras que lo buscamos, pero dice que Dios es Yahweh, Él sale como un hombre fuerte. Él es un hombre que es como Zio, que es un hombre de guerra, que Él se levanta como un llanto de guerra. Él va a exaltar y Él va a triunfar sobre nuestros enemigos. Que sí que no debemos de tener miedo de nada, ¿verdad? Él es el que, Él está peleando nuestras guerras, nuestros ejércitos, sobre todo las cosas, ¿verdad? El enemigo no duerme, ¿ok? Y Dios tampoco. ¡Aleluya! Gracias que el Señor no duerme, ¿verdad? Que Él siempre está con nosotros, Él siempre está peleando, Él nos los deja allí, ¿verdad? Él está peleando contra los ejércitos, nuestros enemigos. Dios no va a dejar como hijo David que el enemigo venga y los haga daño, no va a haber violencia, ¿verdad? Él los va a proteger, ¿verdad? Por eso no debemos de tener temor, pase lo que pase, ¿verdad? Porque Él siempre va a estar aquí con nosotros, Él nunca los va a dejar. Él nunca los va a dejar ahí nomás tiradas, ¿verdad? Él siempre está con nosotros. Ya lo encontré. El Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra, despertará su cielo. Grita, si nazará un grito de guerra, contra sus enemigos, prevacería. Ok? He will prevail. Él va a ganar. Él siempre gana. Por eso Dios... En veces empezamos que Dios que se mueva, pero Él lo está diciendo, lo está pidiendo algo en acción. Ok? En veces le pedimos, Dios, ¿dónde estás? Queremos que Él se mueva. Estamos aflictados, estamos en dolor, tenemos muchos problemas, tenemos mucho sufrimiento, estamos quebradas, ocupamos favor, ocupamos más de Él, ¿verdad? Siempre estamos... Allá hice un mensaje a Nogales, que era que siempre tenemos la mano así para afuera. Dame, 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 fue el mensaje que le estaba diciendo. Y pero no queremos sacar la mano para afuera. O sea que no nomás es dame, pero también tenemos que la mano para afuera. Dar, dar y dar, ¿verdad? Dar también, dar a la gente, dar a Dios. Cuando estamos en situaciones que están incómodas, siempre queremos decir, dame, ¿verdad? Siempre esperamos que alguien haga algo por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos tristes, pero Dios no trabaja así. Dios en vez se lo está pidiendo acción, ¿verdad? O sea que Él sabe por qué lo hace, porque imagínate, si no estamos ayudando, sirviendo a Dios, la verdad es que nomás estamos enfocándolos en nuestra situación, ¿verdad? Si no estamos llamándole a Dios que los ayude, ¿ok? O no estamos clamando su nombre, ¿ok? Si no nos fijamos que Él está en nuestros detalles durante el día, no tenemos corazón agradecido, ¿verdad? Dios estamos esperando que se mueva, pero Él está pidiendo a ustedes que ustedes se muevan, que ustedes hagan algo. No se han fijado que en veces como Lázaro estaba pensando, porque yo también di ese mensaje el otro día. Lázaro es cuatro días duró el muerto y todos estaban diciendo en el pueblo y la Mary y la Mary y los discípulos estaban diciendo, ¿por qué no vamos? ¿verdad? Ya son cuatro días, Él ya está muerto. y le dijo también, le estaban diciendo, ¿por qué te dilataste? Si Dios vino pronto, no estuviera muerto. pero en el principio Jesús le estaba diciendo que esto no va a resultar de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Se murió y luego, luego estaban ya deprimidos pensando en la muerte y se los olvidó. Lo que dijo Él en el principio, que no va a resultar en muerte. En veces Dios nos dice algo en el principio, pero no lo escuchamos. Vienen los problemas, vienen las aflicciones. Entonces, decimos, ¿dónde estás Dios? ¿Qué pasó? ¿Verdad? No estás aquí, no te oigo, no te escucho. Pero algo les dijo en el principio que se les fue, se los fue, porque estamos pensando en esta acción. Por eso Dios en veces, Él espera, Él espera que pase algo para poder moverse, pero no importa, ¿ok? Hay algo que los quiere enseñar. En esa historia de Lázaro estaba diciendo, Señor, esto tenía que pasar, ¿para qué? Para que miren mi gloria. Entonces, en veces situación es difícil, Él quiere, Él se quiere prosimir y decir, yo soy Dios. Yo soy lo que le voy a hacer la diferencia. Yo soy la que te voy a sacar de allí. Yo soy la que te voy a dar liberación. Yo soy tu roca, ¿verdad? Pero no lo creemos. No lo creemos porque los enfocamos en los problemas, ¿verdad? No miramos que Dios, la mano de Dios está sobre esa situación. Por eso tenemos que tener un corazón agradecido en todos los momentos. Igual hay que aprender como David. Hay que aprender como David es, como el corazón que él demostró, es para los otros aprender como él, como él vivía, que sí a él, cuando algo estaba pasando que se miraba imposible. Samuel, no, perdón, Saúl lo quería matar. Lo estaba buscando, siempre tratando de matar por más de, creo, 20 años, ¿ok? Muchos años. Imagínense que alguien está atrás de ustedes tratando de matarlos, ¿ok? Físicamente, ¿ok? Estoy segura que también a él espiritualmente también estaba sufriendo. Pero fíjense cómo él clamó y cómo se detuvo del Señor. Y dijo, tú eres mi roca. Aquí nadie me va a mover, ¿verdad? No importa lo que pase. Y si estudian la historia de David, ¿ok? No era un hombre perfecto, pero cuando él se caía o hacía algo mal, sí los fijamos que él pronto sabía quién era su roca, ¿verdad? Y les pregunto y termino con esta enseñanza. ¿Quién es su roca? ¿A quién buscan ustedes cuando están en situaciones difíciles o aflictados? O si miran la situación imposible, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué es la primera cosa que hacen? ¿Qué es la primera cosa que dicen? ¿Verdad? Hay que preguntarles esa pregunta. Hay que poner versículos, ¿verdad? Como de David o unos salmos que los van a ayudar cuando estamos en esos tiempos de escuridad, como dijo David. En tiempos de escuridad, Dios es nuestra luz. Él nos da la lámpara en áreas que no podemos ver. Y la luz está allí porque él está dentro de los otros. Pero, ¿en qué se están fijando? ¿Verdad? ¿Qué es la primera cosa que buscan? ¿Verdad? Y si no conocen a Jesús y quieren que Jesús sea su lámpara, quieren que Jesús sea su ayudante, su roca, su salvador, su refugio, a Dios que los va a rescatar. Si ustedes quieren, si quieren conocer a él, hoy es el tiempo de aceptarlo en su corazón. Y si caminaron fuera de su fe, de la fe de Dios, no importa, él está presente, él los ama, él los quiere, él está tocando en su corazón. Y ahorita es el tiempo de aceptarlo, porque mañana no es prometido para nadie. Hoy es el día de salvación. Y los que están escuchando en YouTube, repitan después de mí. Señor, perdóname, Señor, por todos mis pecados, Señor. Dice tu palabra que si yo creo que Jesús era hijo de Dios y que murió, y que resucitó en tres días y que si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón, que yo voy a ser salvada. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, porque dice tu palabra, que tú entras entre los otros. Gracias, Señor, por el regalo del Espíritu Santo. Gracias por perdonándome por todos mis pecados. Y de aquí para adelante, Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar a tus metas, a tus palabras, Señor, todo lo que dice tu palabra, Señor. Yo quiero caminar acercas a ti, Señor. Tú eres mi roca, tú eres mi salvador, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Ayúdalo, Señor, avanzar y crecer más en ti, Señor. No depender en las circunstancias, no tratar de manipular o controlar, pero depender en ti, Señor, que tú los guíes, Señor. Y si tú los mandas algo en acción, Señor, que muévanos los pies, Señor, que seamos obedientes, Señor, que no los levantemos todos los días con un corazón agradecido, Señor. No importa la situación, Señor, no importa, Señor, ayúdalos a hacer declaraciones todos los días, Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Tu carácter, Señor, para creer y dejar nuestro espíritu que crea todo lo que tú estás diciendo, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Señor, que eres bueno en todas las situaciones. Te amo, Señor, te amo, te amo, Señor, eres bueno, Señor, en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.